El joven de 15 años fue aprendido en zona rural del municipio de Dagua. De acuerdo a la información conocida por los investigadores, la víctima de 11 años habría sido sometida a actos de tortura y violación. El menor sufrió graves lesiones, por lo que fue intervenido quirúrgicamente para lograr su recuperación. Amarrarlo a los árboles y dejarlos por horas en estas condiciones y posteriormente digamos que ya la acción va en contra de su integridad. Los elementos materiales probatorios y las evidencias fiscales recolectadas permitieron establecer que el victimario se aprovechaba de la vulnerabilidad de este niño para agredirlo sexual y psicológicamente. El víctima también ha sido puesto a disposición para restablecimiento de derechos ante las autoridades, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El aprendido fue dejado a disposición del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes Infractores que ordenó medida de aseguramiento en un centro de atención especializado por los delitos de tortura, secuestro agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.